Antes de que le preguntaran en conferencia de prensa, Lupillo Rivera aclara que no sabe nada y no tiene nada que ver con el escándalo de su ex esposa Mayeli Alonso. La ex señora de Rivera protagonizó un escándalo en el aeropuerto de Los Campos. Güey, yo vengo de quedarme de un hotel de 3 mil dólares la noche, ¿ok? No me voy a perder mi vuelo aquí porque la señorita no me quiso cobrar la maleta. No me la quiso cobrar porque no la pagué en el este. Me quieren cobrar 1.500 dólares por la maleta. O sea, por favor, por favor. Ah, no te gustó cómo le traté, ¿verdad? Ahí no le gustó, ahí sí le hablaste a la seguridad. Porque cuando te dije que le hablaras a seguridad o a un supervisor, no le hablaste. ¿Por qué esperaste que la aventara yo? No, a mí me hablan, no. Chingas a tu madre, graba esto, güey. Chingas a tu madre. Me vale madre, yo me voy. Está bien, está bien, está bien. Nomás que quiero que toda la gente sea testigo que hay un video en donde se le hizo el pago a la señora y la señorita no lo quiso agarrar. Estaba en vivo, güey. Ok. Ahí va. Y usted trabajando y fumando muy mal. Bueno. ¿Va arriba o atrás o adentro? Sí, sí, sí. Escobar. ¡Gracias!